¡Ah! ¡Ya basta! ¿Tú crees que eres... normal? ¿Quién es normal? ¿Mi coche? ¡Oye, oye! ¡Cántalo, ¿no te ves? Cada cual tiene un secreto que revelar Las sorpresas del querer son por querer ¿Te vienes a vivir conmigo en el rapón? ¿Sabes qué es lo que más extraño de la hueva? Se te olvidó que tienes un corazón Ya deja de pachequearte, cabrón Tú ya déjame jalarte la pereja Ya era mi último chulo No mames, va Así se va Así se va Venga, ¿y qué se sigue? Tamaño, Colibriche, primate Ellos creen que los muertos manipulan el vestido a los picos Es la cerca que te llega Te va a llegar Güey, ¿qué le hiciste al abuelo? ¡Dándele! ¡Es lo que quieras! No te manden los abrazos Sin nada más Cero pesos, cero cero ¡Déjame la verdad! ¡Devuélveme a mi abuelo! ¡Muérdame, hijo! ¡No se puede quedar! Y la urna, les voy a explicar qué carajo se está pasando aquí. ¡Gracias!